El ejercicio número 21 es probablemente el más difícil. No te preocupes si de entrada no te sale tal y como a ti te gustaría. Si vuelves a intentarlo dentro de unos días, te parecerá mucho más fácil. Y ya que tocamos el tema, quiero recomendarte el repaso, no sólo como práctica de gran utilidad, sino también como comprobación de tus progresos, que deben ser siempre graduales y constantes. Gracias por ver el video.